Los detalles del operativo fueron ofrecidos por Xiomara Arias, vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Nuestra Policía Nacional se informa que realizaron amplios operativos en diferentes sectores aquí en San Francisco de Macorís y al llegar a las calles Villín y próximo al río Jaya, donde está ubicado la Tenería Acre, hicieron contacto con el reconocido delincuente Alexander Remigio, alias Alex, acompañado de otras personas aún sin identificar y estos al notar la presencia policiales realizaron varios disparos al aire, originándose un enfrentamiento a tiro. Hasta el momento no resultó nadie con heridas, mientras que se activa la localización del delincuente antes mencionado. En dicho lugar fueron dejadas abandonadas la motocicleta marca Fénix de color negro, así como también la pasó la marca Yamaha de color negro. En cuanto a las referidas motocicletas, se encuentra en esta para los fines correspondientes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.